Las curvas deben eliminarse de una vez por todas en la carretera para de una vez por todas no tener estos accidentes. Recordando que pasan muchos camiones con ácido o de carga peligrosa por los sectores y complica el tránsito de vehículos mayores o buses. Creo que de una vez por todas, ojalá que podamos hacer una carretera más amplia en esos lugares puntuales que son dos o tres que tienen pendiente de arreglar, anchar para el problema de seguridad. Nosotros tenemos un hospital maravilloso, casi una clínica, pero tenemos especialistas. Y especialmente para este tema, yo quiero colocar un ejemplo muy distinto. ¿Qué pasaría que algún día, ojalá nunca suceda, chocan dos buses en vez de uno y tenemos 70 heridos? ¿Dónde nos vamos a atender? Eso es lo que me preocupa. Ojalá, porque es un compromiso del gobierno, el ministro estuvo acá cuando inauguró y se comprometió con Luis Moyano, el alcalde, aquí vamos a tener especialistas en hospital. Esto es lo que necesitamos ahora, porque ya estamos hartos de depender de Antofagato, a 180 kilómetros, trasladando una zona herida de gravedad, no es fácil.